1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Ahora que ya te descubrí ¿Qué dices fue por tu culpa? Ahora que ya te descubrí ¿Qué dices fue por tu culpa? La lucha yo no la tengo Es por tu propia decisión Triste, llena, soltera Soltera, libre y solida A ver un besito Quiero ver un besito ¡Eh! ¡Eh! La ropa más grande Música Eres la flecha mujer, como un corazón falseta Eres la flecha mujer, como un corazón falseta Todo lo que decías, ha sido pura mentira Eres una hermana mujer, esa pasión oculta en todo Olvida con tus promesas, ya fuiste como otro quiere Olvida con tus promesas, ya fuiste como otro quiere Ahora que allí desentendó, no hay pelo ni olvido Bállate, bállate mujer, pasó un corazón consciente Música ¡Vaya Nelly! ¡Vira pa' acá! ¡Vaya! 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 Llora de mi vida, llora de mi amor Tu cariño es fuego en mi corazón Llora de mi vida, llora de mi amor Tu cariño es fuego en mi corazón Nunca yo quisiera, nunca yo quisiera Saber algo en mi vida Nunca yo quisiera, nunca yo quisiera Saber algo en mi vida Tú me abandonar, tú me abandonar Es todo lo que quiera Tú me abandonar, tú me abandonar Es todo lo que quiera Música 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 ¡Que viva la alegría! ¡Que viva la familia! ¡Que viva la familia! ¡Que viva la familia con la chica! Yo he� mi vida, yo he de amor, tuve mi sueño, en mi corazón. Llora de mi vida, llora de mi amor, tuve y después en mi corazón Cuando yo estoy bien, tú eres mi consuelo, ay mi linda chocla Cuando yo estoy bien, tú eres mi consuelo, ay mi linda chocla Si es lo que no sé, ya quisiera abrazar, pero ya no puedo Si es lo que no sé, ya quisiera abrazar, pero ya no puedo En el patio de mi casa, en el patio de mi casa Yo sé que una rosa rosa, yo sé que una rosa rosa Esa rosa se poneciendo, esa rosa se poneciendo Y mi amor se va creciendo, y mi amor se va creciendo Y mi amor se va creciendo, y mi amor se va creciendo, y mi amor se va creciendo Y mi amor se va creciendo Esa roce floreciendo, esa roce floreciendo y mi amor se va creciendo, y mi amor se va creciendo. ¡Gracias! ¡Seguimos bailando! ¿Dónde están los silenadores? ¡Eso! Al fin te deshace, bebe casada. Al fin te deshace, bebe casada, me cuenta que vives mal con tu marido. Ay, no sé qué voy a hacer con esta mala mujer, mi lindo marido. Vienes a buscarme, llena de tormento, vienes a buscarte, porque te enteraste, que sigo su perro. Ay, no sé qué voy a hacer con esta mala mujer, mi lindo marido. Vienes a buscarme. Amiga, me lo vamos tomando. ¡Salud! Dicen que no me da, me lo toco. ¡Vamos, amigo! El pasito de Leo. Eso, la pollerita, a ver, la pollerita. ¡Mira! A ver, ¿quién quiere ganar un premio? A ver, vení a ver. ¡Eso! ¡A ver, vení a ver! ¡A ver, vení a ver! ¡A ver, vení a ver! ¡Y vamos, compañero! ¡A ver, vení a ver, vení a ver! Al fin regresaste, pero ya casada. Me encanta que vives mal con tu marido. ¡Vamos a sacar! ¡Vamos, amigo! ¡A ver, vení a ver! Se acabó el amor, que tenía contigo Todo ha terminado, y al pasar conmigo Se acabó el amor, que tenía contigo Todo ha terminado, y al pasar conmigo Ahora solo quedan, duendes de cien años Después de quererte, después de llamarte Hace varios años Ahora solo quedan, duendes de cien años Después de quererte, después de llamarte Hace varios años Tú me despreciaste, yo no sé por qué De mí te olvidaste, por otro querer Pero no lo creas, ni tampoco pienses Que tú has mirado, y al pasar conmigo Pero no lo creas, ni tampoco pienses Que tú has mirado, y al pasar conmigo ¡Vamos a ver! ¡Eso! ¡Me conecta! ¡Me conecta! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos atrás! ¡Eso! ¡Eso! ¡Me conecta! ¡Me conecta! ¡Me conecta! ¡Me conecta! ¡Eso! 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 Seas que buena flor Que estén contigo Todo ha terminado, ya no soy tu amigo Se acaba el amor, que esté recortido Todo ha terminado, ya no soy tu amigo Tú me despreciaste, y yo no sé por qué De mí te olvidaste, por otro qué Pero no lo creas, ni tampoco pienses Que tú a mi lado, ya no se volve Pero no lo creas, ni tampoco pienses Que tú a mi lado, ya no se volve Pero no lo creas, ni tampoco pienses Que tú a mi lado, ya no se volve Pero no lo creas, ni tampoco pienses Que tú a mi lado, ya no se volve A ver, vamos a cantar en esta vez A ver, vamos a cantar en esta vez A ver, vamos a cantar en esta vez